Música Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Blesur, vamos con un combate de legendarios Contra legendarios Una sección de las que mas nos gustan Porque vemos a muchos de estos pokémon Pegarse entre ellos sin molestarnos Sabéis que para participar es muy fácil Coges a vuestros legendarios favoritos Combatís contra un amigo, un conocido o el que sea Y me pasáis el código de este combate Y luego le disfrutamos todos, todos juntos Como siempre digo, también se permite que se cuelen Uno o dos pokémon que no sean legendarios Pero sobre todo que abunden estos pokémon Ya que nos encanta siempre ver sus habilidades Únicas, sus ataques muy muy potentes Y ver como se enfrentan entre ellos Así que chicos, vamos allá Y el primer pokémon legendario que sale Es ni más ni menos que un Figarde O como se pronuncia, un pokémon dragón Tierra y por la otra parte sale un Darkrai Mi pokémon favorito legendario Junto con Zundurus y Mew Brecha negra lo iba a dormir, lo esquiva Tranquilamente le mete terremoto A Darkrai que tampoco tiene muy buena defensa Física y aún así lo deja con menos de la mitad Utiliza velocidad de extrema con prioridad Para intentar rematar a ese Darkrai Y lo aguanta con 5 DPS Y el segundo Brecha negra sí que lo acierta Perfectamente a Figarde Durmiéndolo así que ahora lo tiene en su sueño Lo mejor que más le gusta a Darkrai Dejarles a todos dormidos Para que entre a jugar su habilidad mal sueño Mientras que está dormido va a perder vida cada turno Gratuitamente gracias a esa habilidad Y encima tiene come sueños Es un ataque tipo psíquico que recupera parte del daño en PS Así que más o menos se queda Con 38 de vida y Cigarde por la mitad Y sigue dormido como un tronco No puede atacar en este turno tampoco mal sueño Vuelve a hacer efecto Le baja más los pies a Figarde Está muy muy tocado Y seguramente Darkrai repite el come sueños Ahí está otra vez el ataque tipo psíquico Que recupera parte de la mitad del daño causado por ese movimiento Y se queda más o menos con 70 DPS alrededor Y Cigarde está a un turno Simplemente porque si no se despierta No lo ha hecho el mal sueño Va a acabar con él Así que el primer Pokémon legendario Cuando parecía que Darkrai iba a ser el primero en caer Le ha dado la vuelta tranquilamente Con el brecha negra y el mal sueño Y el come sueños para que Cigarde sea el primero en caer Pero sale Mewtwo Activa habilidad, presión Le baja los papeles del último movimiento Y es Mega Mewtwo Y por lo tanto la brecha negra contra él No le va a servir de nada porque tiene habilidad Insomnio Impide que le duerman sea como sea Mega Mewtwo que por cierto es precioso a mi parecer Es mucho más rápido Que Darkrai con la esfera aural ataque tipo lucha especial Va a partir a Darkrai por la mitad Y pone de nuevo el empate en este combate de legendarios contra legendarios Darkrai también ha caído Sale Lugia como nuevo compañero de Darkrai contra ese Mega Mewtwo Y activa su habilidad también presión Y retira a la Mega Mewtwo Y lo guardan, se lo guardan de momento Para dar paso al siguiente que es un Ho-Ho Un Pokémon también por cierto De la saga oro y plata Me encanta verlos uno contra el otro Lugia hace aerochorro No va a ser tampoco muy dañino Contra ese Ho-Ho Lo va a aguantar muy pero que muy sobrado Y Lugia ahora si que le mete tóxico Así que cada turno que pase Ho-Ho va a perder vida Y encima progresivamente con ese tóxico Gravemente venenado Fuego sagrado de Ho-Ho, ataque físico De tipo fuego que puede llegar a quemar Y lo consigue a la primera Uno envenenado y el otro quemado Por culpa de ambos ataques El veneno va a amazar cada vez más en Ho-Ho Y sin embargo la quemadura va a quitar siempre lo mismo Así que el veneno poco a poco lo va consumiendo Ho-Ho Al principio como siempre no pasa nada Está todo el mundo tranquilo Veremos unos turnos más adelante La quemadura avanza, se cura con restos Lugia y Lugia repite el aerochorro Que por cierto también lo va a aguantar muy pero que muy bien Ho-Ho No tenía otro ataque, de momento atiene ese Y Ho-Ho sin embargo pasa los ataques físicos todo el rato Fuego sagrado y esta vez pájaro osado Va a ser muy potente 21 de vida se queda Lugia Pierde vida por el recoil pero activa el objeto Ho-Ho que es la valla Cidre recupera parte de ese daño Más los PS un poquito más Para también aguantar mucho más en el campo de batalla Por culpa de ese tóxico Lugia recupera vida con restos Le quedan 32 de PS pero la quemadura Al igual que veneno Ho-Ho lo va a dejar muy tocado Veremos Ho-Ho lo aguanta bastante bien Y Lugia la quemadura ahí va Lo deja con 10 de vida 10 de PS Lugia es más rápido Utiliza recuperación Así que ahí está la sorpresa que Ho-Ho quizá no se esperaba Puede curar la mitad de sus PS Y aunque repita el pájaro osado Lo puede aguantar creo yo otra vez Y luego puede hacer lo mismo Recuperarse de nuevo Y el veneno que vaya avanzando en Ho-Ho Otro pájaro osado lo deja con 23 de vida Y va a pasar lo mismo Daño de recoil no está esta vez La valla cidre para recuperarle vida a Ho-Ho Y Lugia recupera vida con restos El veneno avanza en Ho-Ho Y la quemadura va a avanzar en quién En Lugia Pero en el siguiente turno creo yo que Ho-Ho puede caer 12 de PS esta vez antes eran 10 Ahora son 12 de PS Aerochorro no ha hecho recuperación Quiere ver si le intenta rematar a ese Ho-Ho Que se mate solo en el siguiente turno Casi lo consigue Se ha quedado también a nada Pero con el pájaro osado Y si no es así Por el veneno Va a caer también Pero se lleva a Lugia Se lleva a su rival De la saga oro y plata Se lo quita de encima Y así que él Va a ser casi un doble KO Muy bonito la lucha entre Lugia y Ho-Ho Porque al final Entre el recoil y el veneno También cae Y siguen en empate Así que mucho, mucho cuidado Quedan 4 legendarios por cada parte En este combate legendario Sale Kyurem Blanco Por la parte del equipo de Darkrai Me encanta este Pokémon Sin embargo Por la parte del equipo de Cigar De sale Ragey Rock Veremos que tiene guardadito Contra Kyurem Blanco Que activa su habilidad Turbo Llama Y atención Que le va a meter foco Resplando Va a ser muy, muy dañino Porque es un ataque tipo a cero Contra él Lo aguanta aún así Súper eficaz Y Ragey Rock Le revuelve el tóxico Que antes ha comido su Ho-Ho Se lo ha metido esta vez A Kyurem Blanco Así que cada turno Va a pasar lo mismo Gravemente envenenado Poco a poco Conformado avance el combate Va a caer sin querer Kyurem Retiran a Ragey Rock Para sacar al siguiente compañero Que es un Virision Este Pokémon va a aguantar Posiblemente Seguro, seguro Al 100% El golpe foco resplandor Ya que es un Pokémon Tipo lucha Y no prácticamente No le va a hacer nada No le ha hecho nada De daño A Virision Encima tiene el objeto Restor Recupera parte del daño De ese foco resplandor Pero mucho cuidado Virision Porque Kyurem Blanco Tiene acceso a ataques De tipo fuego Y demasiado potentes Lo sabe Retira a Virision Y quizá vuelva a sacar A Ragey Rock Para intentar aguantar Ese ataque de tipo fuego Efectivamente Ragey Rock sale Ya muy tocado Eso sí Con vida amarilla Para aguantar El llama fusión Que por cierto La animación de este ataque Es preciosa Veremos si Ragey Rock Consigue aguantar este golpe Lo aguanta No daría para otro Llama fusión Pero este turno Lo ha hecho perfecto Para que el tóxico Vuelva a avanzar Y ahora si quiere debilitar A Ragey Rock Tendrá que atacar Con foco resplandor Para intentar debilitarlo Sin embargo En el turno Que debilita a Ragey Rock El tóxico Va a volver a avanzar Pero Kiren Blanco Lo pone un poco La delantera En este combate De legendarios El veneno Vuelve Vuelve a avanzar Con menos de la mitad TPS 81 de vida Y sale Mega Mewtwo Y creo yo Que va a hacer The Revenge Killer Ahí está Onda mental Otro movimiento Para mí Muy bonito De este Pokémon Fijaros como Aleva la cámara Baja y le golpea Precioso También cae rápidamente Kiren Blanco Otra vez Están en empate Sale Arkeus Y si no me equivoco Por cierto Ese Arkeus Tiene la tabla De acero Así que es de tipo acero Lo va a probar Con esfera oral Ese Mega Mewtwo Y va a ser súper eficaz Sí Así que tiene Es un Arkeus Tipo acero Utiliza paz mental Se bostea El ataque especial Y la defensa especial Así que por esa parte Va a estar mucho más protegido Quizás el siguiente esfera oral De Mega Mewtwo Y que está plantado Delante de él No Lo retira para dar Paso siguiente Y compañero Que ya le quedan Muy muy poquitos Sale Virision Que antes ha aguantado Perfectamente un ataque De tipo acero Y quiere hacerlo De nuevo Con el Sentencia Que va a ser Este ataque es del tipo El cual sea Ese Arkeus En estos momentos Así que es un golpe Tipo acero Lo aguanta por la mitad de vida Y eso que estaba bosteado Bastante en ataque especial Se cura con restos Y el planta justo por la mitad Virision contra Arkeus Que le utiliza Lanza llamas contra El que sabe que es tipo Planta de Virision Se queda con la vida roja Lo aguanta Onda certera Ataque tipo lucha Especial No falla Le va a golpear Muy potente contra Arkeus Se queda a uno De vida Golpe crítico Le baja la defensa especial Y no tenía la banda Focus Se ha quedado a uno Tan solo uno de vida Virision recupera Vida con el restos Pero no le va a valer De nada Porque del siguiente Lanzallamas No lo va a poder aguantar Y Arkeus Tumba otro Pokémon Legendario Pero repito Se ha quedado a uno A uno de vida Ese Arkeus Impresionante Vuelve a salir Mega Mewtwo y para dar KO Muy rápidamente Con el Bola Sombra Arkeus También lo ha hecho Antes con Kyurem Blanco O sea Mega Mewtwo y es muy potente Es muy muy veloz Y tiene un ataque especial Por las nubes Arkeus Cae Y sale Serneas Un Pokémon también Muy peligroso Por la parte especial Y más si tiene el Geocontrol Que se puede bostear Muchísimo con La Hierba Única Atención que hace Onda Mental Mega Mewtwo y se adelanta Golpeando rápidamente a Serneas Lo deja clavado Por la mitad de vida Pero Serneas no ha hecho Geocontrol También ha pasado a Modo Ataque Rápidamente con el Fuerza Lunar Le quita más vida Incluso Pero Mega Mewtwo Y con el segundo Onda Mental Es mucho más potente Que ese Serneas No lo va a aguantar Y tumba a Serneas Aquí era quien atacaba Antes ganaba Y se ha llevado la ventaja Mega Mewtwo y El último Pokémon Del equipo De Darkrai Que es otro Mewtwo Contra Mega Mewtwo y Y no va a ser Mewtwo Es Mega Mewtwo X Contra su otra Mega evolución La Mega Mewtwo y ¿Quién ganará este combate Entre dos Mewtwo Demasiado potentes? Los dos son muy Muy poderosos Utiliza Bolas Hombre Tiene toda la vida Es el que le va a hacer Mucho daño A ese Mega Mewtwo X 53 DPS Psicocorte No va a ser muy eficaz Pero puede debilitarlo Lo aguanta No ha saltado el golpe Crítico Y del segundo Bolas sombras En Mega Mewtwo Y Tumba al Mega Mewtwo X Y creo que el equipo De Cigar Junto con ese poderoso Mega Mewtwo Y Se lleva La victoria Así que chicos Este ha sido el combate Legendarios Contra legendarios De esta semana Me ha encantado Y pedazo de final Un Mega Mewtwo X Contra la otra Mega evolución Que es la Mega Mewtwo Y Y se ha quedado a nada De vida El Mega Mewtwo Y Con el sexico corte Del Mega Mewtwo X Pero lo aguantó No saltó el crítico Y del segundo Bolasombra Lo debilitó Espero que os haya encantado Este pedazo de combate A mi me ha encantado Muchísimo Y ya sabéis Y ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Y me dais un montón Ya abajo en la descripción Siempre está mi Twitter Y mi Facebook Para me podáis seguir Y estamos unidos Cada día Así que ¡Ciao!